En lo que va del presente año se han entregado 250 titularidades académicas a igual número de docentes de cinco escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dio a conocer el rector Dr. Juan Elogio Guerraliera al hacer entrega de 30 de estos documentos a maestros y maestras de la Unidad Académica, Facultad de Educación Física y del Deporte. En este evento realizado en el auditorio de la facultad, el rector ponderó el trabajo interno que implica el otorgar dichas titularidades, donde para lograrlo es necesario que no haya divergencias en los planteles educativos. Ustedes han podido ponerse de acuerdo y en este trabajo realizado por recursos humanos y con taloría académica tiene también un gran impacto la parte sindical. Creo que hemos podido lograr en un ambiente de discusión tranquila, de poder compartir las opiniones, bueno pues tener hoy lo que son las titularidades. Y las titularidades es aquello que nos da pertenencia laboral y es la que nos dice de qué dimensión es esa relación laboral. Guerraliera manifestó que el documento que reciben los docentes los blinda contra una decisión unilateral y es un papel que les garantiza estabilidad, por lo que les hizo un llamado especial. Los llamo a que redoblemos el esfuerzo. Hay muchas cosas todavía por hacer en la universidad y bueno, la ESF es un referente que cada día ha ido mejorando. Tenemos mejores logros, pero sobre todo hay un gran futuro aquí. Creo que lo que nos lleva a los mejores resultados es precisamente que la mayoría adoptemos la propuesta para mejorar. Puede haber otras mejores, pero cuando estamos unidos, asumimos el compromiso, ponemos mucho de nuestra parte y la escuela de alguna manera empieza a despegar hacia niveles mucho más elevados.